Bien, contento por la confianza que me ha brindado el técnico y bueno, por la revancha de hacer un buen torno a este torneo porque nos quedamos con la pista clavada del torneo pasado. Si, es lo que buscamos, vamos con la mentalidad de sacar otros puntos, de ganar independientemente de si sea algo o no, creo que lo importante es el beneficio del equipo porque el equipo tiene que mostrar ahí más ganas que mostrar el partido interior y bueno, si sea el resultado, la verdad que muy contento. Sí, es diferente, pero bueno, creo que somos una institución y todos vamos buscando el mismo objetivo. Creo que va a ser un partido complicado porque el León Negro viene bien enrachado y nosotros buscando sacar otros puntos también aquí en casa, el otro va a ser muy importante. Y bueno, a prepararnos esta semana, a llegando a nosotros y el otro grupo que está preparando esto para el viernes. Pues siempre lo he dicho, creo que la competencia interna fortalece al primer jugador y también al grupo. Si no viene la competencia, creo que los jugadores se vayan un poco conformes. Pero bueno, creo que el grupo está muy unido, está muy sólido. Y bueno, aparte aprendes de varios jugadores y uno rescata eso y bueno, creo que como te digo, creo que todos gustamos el grupo así. Sí, la verdad que uno como jugador es lo que busca, ¿no? Con sus participaciones, que la gente se dé cuenta de eso. Y bueno, creo que es muy importante también para los jugadores eso y es un poco motivante, ¿no? Para también dar lo mejor de gusto. Gracias.